En el marco del Día Mundial del Turismo, el ministro de Cultura Ciro Galvez y la embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica, Lisa Quena, llegaron a la provincia de Calma para poder visitar los sitios arqueológicos de Sechín y Chanquillo. Las autoridades participaron también en la proclamación del resultado del concurso de fondo El Embajador de los Estados Unidos de América para la Preservación del Patrimonio Cultural 2021. Bueno, todas las figuras que se encuentran en el lado oeste que hemos visto, se repiten casi un 90% en el lado oeste. Algunas son de mayores dimensiones, como pueden ver. Estarían en el valle y ahí tendrían agua, tendrían alimentos, etcétera, etcétera. Es decir, que la interpretación que le damos nosotros es que el conflicto, la competencia no era por capturar fuentes de agua, capturar territorios. Ambas autoridades fueron recibidas por los directores del Museo Maxule y del Proyecto Chanquillo, así como el alcalde provincial de Calma, Luis Alarcón. Recorrieron los atractivos sitios arqueológicos y establecieron compromisos para su preservación y puesta en valor. La riqueza es arqueológica. Chanquillo, ahora Sechín. Síganos apoyando, el pueblo está muy agradecido. Señor alcalde, una foto con la embajadora, por favor. Sechín, esto es... Hay que hacer la foto porque ahora tenemos que pasar a... ¿Cómo está? El alcalde de Calma destacó que la llegada de estas autoridades ha sido una oportunidad importante para poder explicarle, sobre todo al ministro Ciro Galvez, la urgencia que el Centro Astronómico de Chanquillo cuente con el aporte del gobierno central para que asigne recursos suficientes en la conservación y restauración del primer centro astronómico de América. El alcalde le solicitó que se cree una unidad de ejecutura dentro del Ministerio de Cultura a fin de asegurar financiamientos para sugerir un plan de manejo de Chanquillo. Se conoció que la embajadora estadounidense Lisa Kena anunció que la fundación World Monuments Fund otorgará 400 mil dólares para el trabajo de restauración y conservación de los mononitos de Sechín, fondos que serán de gran utilidad para poner en alto valor el complejo de Sechín y a su respecto también Chanquillo. El alcalde le solicitó que la embajadora estadounidense Lisa Kena anunció que la embajadora estadounidense Lisa Kena anunció que la embajadora estadounidense Lisa Kena,